Oye, pues, qué dolor para la derecha seguramente entender lo que está ocurriendo en el mundo y que Andrés Manuel López Obrador ha demostrado estar un paso adelante, ¿no? Pues es consecuencia del derrumbe del modelo neoliberal en el mundo, que pues parece que muchos opositores y sectores de derecha en México no se han enterado todavía de este derrumbe del modelito que prevaleció durante varias décadas. Y creo que hoy, pues, muchos de los que seguían promoviendo hasta hace unas pocas semanas la privatización del sector eléctrico en México, como los personajes estos del lobby energético que tienen una gran resonancia y presencia en los medios corporativos, medios oligárquicos afines a los intereses de estas privatizaciones, pues deben de cavar un hoyo para esconder la cabeza porque todos sus argumentos que estaban tratando de posicionar durante la discusión de la reforma eléctrica, pues se han venido abajo una tras otra. Es decir, no les han bastado episodios como el apagón que hubo en el norte del país, en el que la CFE tuvo que intervenir para salir a rescatar a buena parte del norte de México, de un apagón bastante grande como el que vimos hace un par de años, sino que, pues, estamos viendo lo que está sucediendo en Francia, estamos viendo lo que pasó también hace no mucho con la quiebra de varias empresas eléctricas en Reino Unido, donde el mamarracho de Boris Johnson ahorita está sufriendo también, pues, los estragos de estar alentando un conflicto bélico en el este de Europa entre Ucrania y Rusia. Boris Johnson fue el principal o uno de los principales personajes que boicotearon las negociaciones de paz entre estos dos países y que ahorita, pues, trae el agua al cuello con escándalos políticos, con la renuncia de 30 altos funcionarios de su gabinete y con el incremento de los precios en los energéticos y también en los alimentos, que lo está poniendo, como dice la BBC, contra las cuerdas. Entonces, vemos que en Europa, pues, están dando una serie de reacciones, de episodios, que, pues, se han estado advirtiendo ya desde hace un rato, pero en este negacionismo de los liberales, de los neoliberales, pues, parecía que muchos de estos acontecimientos que estamos viendo manifestarse con fuerza, como si hubieran sido inventos de socialistas o de chairos comunistas retrógradas que están a favor de las energías fósiles, y todo este discurso, esta perorata, que se les ha caído de una manera precipitosa y que evidencia mucho, pues, el acierto o el buen ojo que ha tenido López Obrador para reposicionar temas como la refinación. Si hoy México no tuviera esta capacidad de refinación, sobre todo de manera inmediata con la compra de Deer Park, entre otras cosas, es posible que los índices de inflación estuvieran aún mayores, ¿no? Entonces, creo que todo lo que está pasando en el mundo ha puesto en evidencia muchas de las peroratas ideológicas que nos han tratado de repetir hasta el cansancio en los grandes medios corporativos. Así es. A ver, Manuel, a ver, Jaime. Gracias.